Esto va, compadre, vamos a visitar los colegios de los chicos de Puyacán. Ya les va a pasar los rastros, vamos a celebrar que aquí se llama la ciudad de los padres, ¿vale? El aprecio y un creyido. Una cancio se pierde en proteína y se vía por los carlos. Y respalza tus palaores, en este tipo, que te crean los pies de chino. Por la tierra del rabo, el rabo se le conozca. Por la tierra del rabo, el rabo se le conozca. Por la tierra del 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 rabo se le conozca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!